Mi nombre es Juan R. Colón y soy profesor de soldadura en MECTECH Institute. Para hacer un buen trabajo de soldadura tienes que aprender las distintas técnicas y hoy vengo a hablarte de cuáles son. Las diferentes técnicas de soldadura estamos la técnica de flat position. Tenemos el vertical, el horizontal y el overhead. Son distintas posiciones que se utilizan en el arte de soldar y les vamos a enseñar cuáles son. En flat position welding dos metales que se unen por una disfunción. Vertical son dos metales unidos y con la soldadura hacia arriba. Horizontal básicamente la misma técnica solamente de lado y overhead pues básicamente todo sobre la cabeza. Estas son las tres técnicas más utilizadas en la industria. Si quieres aprender más de soldadura industrial ven a MECTECH Institute.